Hola viajeros y viajeras, yo soy Ainhoa y hoy os vengo a contar los 10 tips si vais a los Sanfermines, así que comenzamos. ¡Vamos a los Sanfermines! ¡Vamos a los Sanfermines! ¡Vamos a los Sanfermines! En primer lugar quiero contaros un poquito la historia de los Sanfermines. Esto viene ya desde la Edad Media, en honor que honraban al patrón Sanfermín. Estaban hechos sobre todo sobre el 10 de octubre, pero como hacía bastante fresquito, decidieron cambiarlo a Hull Boone en el siglo XX, cuando Ernest Hemingway en su novela Fiesta habló de los Sanfermines y tanto le gustaron a él que vino hasta nueve veces. ¡Vamos allá con el primer consejo! El primer consejo es sobre la indumentaria. Sí o sí tenéis que vestir de blanco porque allí absolutamente todo el mundo viste de blanco, viste de blanco acompañado del pañuelico rojo, que este pañuelico rojo es el momento del chupinazo cuando se anuda al cuello. Saber que tiene varios orígenes que no está muy claro, parece ser que viene representado porque fue decapitado y en honor a ello, como fue un mártir, pues se lleva este color, aunque otros también dicen que es para incitar a los toros. Y hay también quien opina que es porque la bandera de Navarra es roja. Sea cual sea el origen, está claro que el pañuelico no os puede faltar. También podéis ir acompañándoos de una faja. Segundo consejo, el alojamiento. Bueno, si pensáis quedaros a dormir tenéis varias opciones. Si queréis dormir en un sitio con cama, hay que reservarlo siempre con muchísima antelación porque a última hora todo está muy caro, así que eso mejor evitarlo. De todas formas, Pablona es pequeñito, así que la ocupación casi llega al 100%. Pero tenéis opciones de poder reservar en pueblecitos de alrededor o incluso en ciudades próximas, pues como pueden ser San Sebastián, Logroño, que tampoco pillan tan lejos. Y luego está la opción que muchísima gente opta de o dormir en el coche o dormir por la calle. Sí, sí, no es raro encontrarnos un montón de gente durmiendo en los parques públicos porque sí que hay que tener cuidado, que sí que es verdad que lo riegan, que la noche es más fresquita, que hay que ir también un poco más protegido. Durante el día, que seguro que estáis agotados, viene una cosa genial, que es ir a una piscina municipal, que por ejemplo la de Aranzadi, podéis pagar la entrada, podéis tumbaros, descansar, daros un baño, pues va a venir genial. El tercero consejo viene en relación a lo que os he dicho. Si tenéis la opción, si vais a dar la opción de vivir la fiesta totalmente en la calle, hay sitios en los que podéis perfectamente tomaros una lucha, una lucha por un precio de tan solo un euro y pico, aparte luego sí alquilar la toalla y el jabón. Y también un consejo que os doy por el que no perdáis nada, es dejar vuestras mochilas, vuestras pertenencias en las consignas que vais a tener en la estación de autobuses o también en la escuela de San Francisco. Siguiente tip sobre el encierro. Bueno, en el encierro hay dos formas, o de verlo tras la barrera o de correr. Primer consejo, si no os habéis entrenado y mucho, no se os ocurra meteros, al igual si habéis bebido, porque bueno, siempre hay gente de seguridad que vigila eso para que no ocurra, pero tener muchísimo cuidado. Si lo vais a decir, si decidís correrlo, sabéis que esto va por tramos, no se corre entero, ¿vale? Entonces son tramos en los que se caracteriza por cuatro cohetes. El primero es cuando va a empezar el encierro, el segundo lugar, el segundo cohete indica que ya han salido todas las reses, el tercero que ya han llegado y el cuarto que ya están todas las reses otra vez ya metidas. Ese momento de cuando le cantan a San Fermín, lo de a San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, ese momento tan emocionante que yo recuerdo, y bueno, yo ya, los dos nos levantábamos corriendo a ver ese momento y eso que nos gusta a poco madrugada, pero ese momento tan emocionante siempre lo hemos vivido, aunque sea por la tele. Y luego está la opción de verlo tras la valla. Ahí, si lo vais a ver, recordad, no podéis llegar, empieza a las ocho de la mañana, pero a esa hora es imposible ver nada. Entonces, si queréis más o menos ver bien, para las seis, seis y media, ya tenéis que estar a quinto. Bueno, la comida, sí es verdad que aquí en Navarra se come muy bien, pero en esos momentos que hay tanta masificación de gente, siempre es más complicado, mucha gente y todo es más rápido. Pero el consejo que os damos es, no tampoco gastar mucho, sino sobre todo comer lo típico de los San Fermines, desayunar con unos buenos churros, y luego, como no, el almuerzo tan importante de los huevos, pues acometidos de chistona, de jamón, acompañado también siempre por el calimocho, que es típico en esta zona. Bueno, el siguiente es la corrida de toros, seamos o no taurinos, a mí personalmente no me gusta nada, pero para los que os guste, saber que aquí la corrida de toros en Pamplona es muy diferente, sobre todo si vais a elegir los asientos al sol. Allí no esperéis encontrar una corrida en silencio, concentrados, porque es todo lo contrario. Allí la gente, lo que menos es mirar lo que está pasando, es almorzar, las risas, bueno, pues eso, cachondeo. Nos vamos a por el siguiente. Bueno, las fiestas en San Fermín no solo son por la noche, ni solamente en los bares, sino durante el día, hay un montón de actividades súper interesantes. Típicas son, por ejemplo, los gigantes y cabezudos, que tanto les gustan los niños y no tan niños. Luego también, una cosa que gusta mucho, es ir a las barracas, a la zona ferial, o bien ver los fuegos artificiales por la noche. Lo más importante es llevar buen rollo, ¿no? Porque allí la gente te va a mojar, te va a tirar un cubo de agua por lo viejo, te va a echar el calimocho encima. Bueno, y siempre hay que ir con buen humor, porque lo que menos es enfadarse, porque todo el mundo va a divertirse, a mancharse, sobre todo, cuanto más limpio te vean, más sucio te pondrán. Bueno, un consejo también que os doy es sobre el día del sobinazo. Ya sabéis que se celebra el día 6 de julio. Entonces, aunque en la tele parece muy grande, lo que es la plaza del ayuntamiento es bastante pequeñita. Imaginaros la gente que se concentra. Son mareas de gente que vas arrastrándote, moviéndote de un lado a otro. Para los que no queréis ese agobio, tenéis también la opción en la plaza del castillo, que es muchísimo más amplia, muchísimo más grande. Aunque Pamplona es una de las ciudades que menos delincuencia y criminalidad se da, estos días la cosa se puede llegar a complicar y hay que tener siempre mucho cuidado en el tema de los robos y en el tema que ahora tanta campaña se está haciendo con el no, es no. Y sobre todo el respeto que triunfe como hay que ir a estos sitios. Viajeros, espero que os hayan servido muchísimo estos 10 consejos que os damos para ir a los San Fermines. Y nada, si vais, contarnos y a ver qué os parece. Muchísimos saludos. Hasta el próximo.